Muy buenas retrojugones, con vosotros Will. Hoy os traigo el flasheo de la Poukiddy A13. Vamos a dejar la máquina mucho mejor configurada y mucho más optimizada y esto ha sido gracias a un equipo de la escena española, el Ruka Team, que ha estado trabajando en un nuevo sistema que nos va a permitir meter un custom firmware en su versión de RetroArch 1.9. Eso sí, este sistema tiene un handicap. De momento deja de funcionar la salida HDMI. Lo primero que haremos será descargar el fichero TeamRuka 2.0 Beta del grupo de Telegram, del cual os dejaré enlace más abajo, y lo descomprimimos. Le costará entre 1 y 2 minutitos. Voy a ponerlo a cámara rápida para acelerar el proceso. Una vez descomprimido, abrimos la carpeta y buscamos el fichero que incluye los drivers, que va a permitir al ordenador reconocer a la máquina. Ahí lo tenemos. Descomprimimos los drivers. Y los instalamos. Esta instalación apenas durará unos segundos. Una vez hecho esto, nos aseguramos de que el ordenador va a reconocer la Paukid y tan pronto la conectemos. Así que vamos a realizar las conexiones. Para ello, vamos a necesitar un cable USB macho macho. Conectamos un extremo al PC y el otro al Player 1, al superior de los dos USBs. No sin antes sacar la microSD de la máquina, ya que no vamos a trabajar con ella. Conectamos en el USB de arriba. Ahora tendremos que realizar una combinación de botones para entrar en el modo servicio. Básicamente hay que apretarlos todos menos el central, el de retroceso. Mantenemos esos cuatro botones mientras pulsamos el botón trasero de encendido. Voy a ello. Y ahora debería sonar esto. Si no es así, puede haber fallado el cable o la secuencia de botones. Ahora es el momento de flashear. Ejecutamos Flash All Versions. Le daremos al Yes y dejaremos que suba la barra del tanto por cien. Este proceso durará apenas unos segundos. Veremos como la barra del tanto por cien sube en una segunda ocasión hasta finalizar el proceso. Yo en este caso, como ya lo tengo flasheado, me voy a saltar ese paso. Veremos el mensaje de flasheo completado y le daremos a una tecla para continuar. Ya hemos terminado con la parte más delicada del proceso. Ahora solo nos quedará copiar el contenido de esta carpeta dentro de la raíz de la microSD. Copiaremos únicamente esta selección que veis en pantalla. Y a partir de ahí quedará añadir los packs de aquellos sistemas que más os gusten. Bueno, ya tenemos la máquina flasheada. Procedemos al encendido. Aparece un logo del Ruka Team, como veis en pantalla. Y en apenas unos segundos arranca el sistema RetroArch. En el lado izquierdo están los menús de configuración y nos vamos desplazando a la derecha. Aquí tenemos, por ejemplo, la colección de Amstrad CPC. Nos vamos moviendo abajo para ver todos los títulos. También tenemos un buscador pulsando uno de los botones del panel. Y si nos desplazamos hacia la derecha, pues vamos eligiendo distintos sistemas. Le he metido básicamente todas las consolas de 8 y 16 bits, tanto de sobremesa como portátiles, microordenadores, obviamente MAME, que no puede faltar. Hay también hacks, open board, algunas rarezas como Game & Watch y algún sistema un poquillo más raro. Ahí lo vais viendo. Vamos a ejecutar el Castlevania, que es el que estoy jugando ahora. Le cargo el estado, porque además podemos guardar partida. Y debo decir que la paleta de colores no hace justicia. En realidad se ve mucho mejor de lo que estáis viendo en pantalla. Aquí aparece como con tonos azulados, un tanto oscuro. En realidad se ve mucho más vistoso de lo que parece en pantalla. Vamos a probar con Hartful Park, que es un shoot'em up divertidísimo también de PlayStation. Vamos a probar con Spectrum. Ejecutamos el Abu Simbel, por ejemplo. Vamos a probar con Spectrum. Vamos a probar con Spectrum. En este caso vamos al menú, buscamos los controles Chemstone, que son los que funcionan con la palanca de los botones de la máquina. Ahí está, Chemstone joystick. Volvemos al juego. Y ahora con el botón de retroceso podemos entrar al teclado virtual para ejecutar de nuevo Chemstone número 2. Y funcionan perfectamente. Bueno, aquí voy a morir una vez tras otra, así que mejor lo dejamos. Seguimos probando sistemas. Vamos a Mega Drive. Fijaos si es amplio el catálogo. Podemos bajar con la palanca o también con los botones azules de la derecha saltamos de letra en letra. Y vamos a buscar el Street of Rage 2. Y vamos a buscar el Street of Rage 2. un paso de lo bien que suena y lo bien que se ve vámonos a open board que es una de las grandes novedades que trae también este sistema tenemos incluso el final fight las noches skyper a es una de las versiones primigenias de hace un par de años la 2.0 voy a acelerar el proceso de carga porque es un fichero bastante pesado y en este caso si cuesta entre 1 y 2 minutos que cargue el juego todos los sistemas basados en arcade como mame cps 1 o neo geo llevan bezels para que la imagen no quede deformada y quede estéticamente mucho mejor una verdadera maravilla como rinde como se ve la variedad de juegos lo fluido del sistema y todo lo que nos puede dar esta poca y día 13 también en su versión a 12 por apenas 70 euros una verdadera maravilla jordy farms on the microphone this is jordy 1 2 3 me the fuck be with you my friend me the force be with you till the very end no matter how lances it even if it's all as though it is manipulation you're living yo no taco bright side is a real cleanse and does not sound like sleep for a small or mate make it unique have a master yoga No vader, no ampera No taxid will eclipse my light The music is my force This is why I'm still alive Rhymes and lyricism earned my aces But the notes, the seven notes Will help me out to be the chosen one Hello, hello, a ver qué tal se oye Hello, hello, a ver qué tal se oye ahora Hello, hello, a ver qué tal se oye ahora Hello, hello, a ver qué tal se oye ahora